jajajajja hey soy orgullo nacional como el sable jugaba juguitos de pelea en la play dos pegando como Nate Diaz y rapiando como Nate Dog soy trupe dog en el sable no es el huit y bota es el voz de nervio Los beats del Bitcoin, los mismos serbos No ves ser serbios, sos un serbio Hoy vas a Serbia con un cerdo Si cada vez voy a hacerla con un cerdo ¿Querés ser vos? Ya salí del cuerpo muerto Carne para el pueblo Y lo entregamos sobre la mesa Noches espesas ¿Te interesa? Son espesos hermanos, yo sé lo que va en el cuerpo Los cuerpos no valen, el alma, la mente El espíritu y el progreso Bueno y me quedo con eso, poco suceso Es los mismos caminos al ingreso El ingreso es el mismo camino Hay que ganarse un par de pesos Para llegar al destino, eso es ruido Por eso recién empiezo y digo Que estamos en el lienzo Y estoy a punto de cortar el hilo No hay hilo y cortalo hermano, pero así cortalo No importa si los mangos están mangando Ali están mangueando y igual están sentados Están usando en qué pensar Pero no te acompañás con el costado Cuarta Hey, no me acompaño con el tostado Y eso no me manda, están sentados Pero no están buscando la changa Así que se van para el tostado Y para donde Dios manda Mando yo también Así que hacé el caso Se da un caso en el palo hermano Me voy de changa en changa Pa' llenar el chango Así que regatate al palo Por eso hermano Es lo que te está cebando Underground de los caminos Largos, largos, largos Vamos por la vuelta 1, 2, 3, 2, 1 El hermano pensando Es un camino largo y encenso Hablando de tanto sol El sol quedó ileso Hermano, tanta canción Tanto progreso Tanto de corazón Sale, sale el nombre del grueso Dejame en el medio capo Que te la juego Como un equipe grande Entonces tapó Pero fue por mi eclipse Un compa murió de pidencia No pudimos hacer mucho Y el médico dio negligencia Igual no queda en la iglesia Hermano, por eso le pasamos Le mandamos en la misma alianza En la alianza Pero igual ya no te pienso Por inventar O por completar Yo, yo, hermano Te quedaste Y yo te pegué un cachetazo En el matambre Estoy dejando hijos por todos lados Soy la planta mala madre Sonidos del cypher Los cazás por el aire O se te van en el baibón No pienso en mi hermano Ni espalo Te crees una rama Andás redamiado Anda con ramas Pero sos un cuadrado De los mismos ángulos Por eso hermano No quedás en el mismo rango Los cuerpos nos valen Cuando pensás en mango No pienso en mango Como el sartén de mi casa Falsa que no tengo Ni para ponerle el gas Pero solo puedo encontrar la paz ¿Cómo sería para encontrarlo? Yo estaré empastillado La vida pisada Quiero estar con la garrafa al lado Hermano, tirando gas Es una desnudiosa De tantos brutos lucos Pero no somos momentos Momentos brújulos Andes, la brújula Pesoneto No pese por esto Empece y nos vemos Pero los pibes tan mal En la plaza ¿Qué te pasa? El más duro del barrio Pasó por casa Le empeñó la garrafa al tranza Y encima después decía Que no tenía para comprar una pasa Tiempo ¡Tiempo! ¡Pasa de duda! ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa! ¡La bestia americana! ¡La bestia americana! ¡Pasa de duda! ¡Pasa de duda! ¡Pasa de duda! ¡Pasa de duda!